hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una rica receta cómo hacer fideuá a mi forma como siempre digo un fideuá con unos chipirones y los camarones así que vamos a comenzar con nuestra receta recuerde que siempre los ingredientes van a estar al principio del vídeo vamos a estar poniendo un poquito de aceite de que deseen ustedes esto es para pasar mis chipirones o nuestros calamares pequeños por el aceite y después hacer el siguiente paso ok vamos a estar echando nuestros chipirones en el cual ya yo tengo condimentado vamos a darle unos minutitos y ya regresamos ya para hacer el siguiente paso a la vez que es que así lo retiramos y vamos a poner acá otro poquito de aceite vamos a poner los los sazones vamos a rehogarlos le voy a estar poniendo ya la sal que lleva vamos a esperar unos minutitos y ya regresamos ya para hacer el siguiente paso a lo menos que me gusta ponerle también así un poquito de perejil vamos a ponerle un poquito de salsa de comate vamos a dejarlo por unos minutitos más y vamos a ir como tostando nuestros cabellos de ángel o fideo como se llama en mi pared vamos a encender el fuego vamos a ponerlo vamos a ir revolviendo hasta que tomen un color dorado casi quemadito ok y ya regresamos ya para hacer el siguiente paso a la vez que esté así voy a estar echando ya los chipirones voy a estar echando la de esto de la paillita esto es un colorante que le da mucho sabor y color también y acá como vemos tiene que quedar así como tospadito ya lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la sartén donde tenemos ya nuestro sazón disculpen mi gente pensé que estaba grabando bueno aquí lo único que hay que hacer es que hay que poner los fideos que estaban ya dorados y el caldo de pescado que yo tenía le puse el colorante y los camarones ok disculpenme pero pensé que estaba grabando pero bueno de todas formas ustedes han visto la receta paso a paso lo único que hay que echarle el caldo y los fideos ya regresamos ya aproximadamente se tomará unos 8 minuticos porque los fideos es algo que está bien rápido y regresamos para ver su terminación bueno mi gente a la vez que ya esté así ¿verdad? miren que cosa más rica yo le voy a estar echando un poquito de copitos de estos de de chili para que le de un poquito de picantico porque a mí me encanta y ya esperar dos minuticos más para servir y bueno mi gente miren como ha quedado este fideuá miren que cosa más rica de verdad espero que lo pongan en práctica y que me comenten desearles un buen día y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente